La Comisión Mediadora presenta a las autoridades correspondientes, a toda la opinión pública nacional, a todo el mundo y a todo el que sienta sensibilidad humana, el presente documento con algunas propuestas que requieren de la intervención y la actuación inmediata de las autoridades para viabilizar la paz y el retorno de la armonía en la población a nuestro querido Salcedo. Inmediatamente vamos a identificar componentes temáticos de la propuesta, sugerencias y ejecuciones inmediatas, agilización de las investigaciones, estado de derecho, fortalecimiento institucional, reingeniería policial, 38 compañías, seguridad en todos los centros de salud y en todas las instituciones gubernamentales, desarme total de la población que posea armas de fuego de manera ilegal, así como aplicar la ley para aquellos que aunque la tengan de manera legal, hagan un uso indebido de las mismas. Aplicar la ley sin contemplaciones, creación e instalación de políticas como barrio seguro y otras cuantas sean necesarias para tratar de armonizar la relación autoridad-población, cambiar la dotación de la DNCD del municipio de Salcedo o ampliarla, aumentar el número de los miembros del Ministerio Público, específicamente mayor cantidad de magistrados adjuntos y preferiblemente que no sean residentes en el municipio, creación de fuentes de empleo, eliminación de reconocidos puntos de venta, medidas de distribución y consumo de drogas, entiéndase microtráfico, persecución del crimen y la delincuencia en sentido general. Descripción de estos componentes temáticos inmediatos. Llevar hasta las últimas consecuencias. Número uno, llevar hasta las últimas consecuencias las investigaciones en torno a la muerte del joven deportista Héctor Ramón Medina López, ocurrido el 12 de mayo de este año al tiempo que se esclarezcan los hechos sucedidos posterior a esta muerte que cobró la vida de otros ciudadanos indefensos. Garantizar la vuelta al Estado de Derecho. Queremos un Salcedo donde se respeten los derechos humanos y civiles de sus municipios. Fortalecimiento institucional. Garantizar que el Ministerio Público funcione. Distrito Judicial Hermanas Mirabal, que garantice la agilidad de los procesos investigativos que cursen en esta instancia judicial. Reingeniarizar la 38 compañía de la Policía Nacional con su ampliación, adecuación, tecnificación, aumentar la dotación y someterla permanentemente a revisión de asuntos internos de la Policía Nacional para garantizar la idoneidad del trabajo de los miembros de dicha institución. Elevar la categoría de la dotación local de la DNCD en el municipio de Salcedo y en toda la provincia. Iniciar un programa sistemático de desarme general de la población como aporte significativo para regularizar el uso ilícito de armas de fuego. Dotar al Hospital Público Dr. Pascasio Toribio Piantini y a los demás hospitales del municipio, en tiendas, etenares y villatapia, de seguridad permanente que garantice el libre flujo y entrada y salida, no sólo de los usuarios, sino también del personal que trabaja en esos centros. Sugerencias y ejecuciones a mediano plazo. Retorno de la confianza. Captación de las inversiones. Apoyo a las MIPIMES. Formación técnico profesional. Desarrollo humano sostenible. Garantía de servicios básicos a la población. Planificación estratégica. Descripción de los componentes temáticos. Salcedo necesita a mediano y largo plazo retornar a la confianza de un pueblo que lucha por un mejor porvenir, que articula y armoniza relaciones institucionales. Es un punto de gran valor la captación de inversiones nacionales y extranjeras al tiempo que es una necesidad, el relanzamiento urgente de nuestra zona franca e industrial, que actualmente está abandonada. Como garantía para que la generación de empleos dignos y de calidad para ciudadanos y ciudadanas de todo el municipio pueda ser una realidad. Sugerir un programa de crédito especializado que apoye a las PYMES y a las MIPIMES para accesar al crédito rápido y a bajas tasas de interés, como una manera de incentivar la productividad, generar empleos y relanzar este sector vital del desarrollo del municipio. Este plan puede ser a través de PROMIPIMES o puede ser con un capítulo especial, como un plan de emergencia, un plan piloto para el municipio y la provincia de Manas Mirabal. Con la construcción de un politécnico en el municipio de Salcedo para la formación de todos nuestros jóvenes en diferentes carreras técnicas, que aportaría también una masa humana a la generación de empleos rápidos. Los jóvenes y los niños necesitan del diseño de un plan de desarrollo humano que tome en cuenta sus necesidades de formación, recreación y fortalecimiento de su liderazgo, servicios básicos, saneamiento, saneamiento de la cuenca del río Juana Núñez. Trabajo de solución definitiva al deslizamiento de tierra y los niveles de contaminación terribles de aguas residuales en el sector de Rabo Duro. Aceleración y terminación a la mayor brevedad posible del acueducto múltiple de la provincia de Manas Mirabal. Inclusión del municipio y de toda la provincia al servicio de energía eléctrica de 24 horas. Si no es posible 24 horas de luz, nosotros estamos solicitando a través de este documento que se nos cambia de categoría B, de categoría C a categoría B y pasaríamos entonces de 10 horas de apagones a tener apenas 2 a 4 horas de apagones, sin necesidad de la inversión enorme que habría que hacer en el circuito 24 horas. Inclusión, reconstrucción de las infraestructuras viales que conectan a nuestro municipio con los pueblos más cercanos a nuestra provincia. Y entiéndase, carreteras truncales, Salcedo Moca, Salcedo La Vega, como una manera de incentivar que la gente fluya a nuestro pueblo y mejorar los niveles de turismo ecológico y de turismo cultural y de las rutas que tenemos de los murales y de las rutas que tenemos del cacao en la zona montañosa. Reconstrucción, carreteras Salcedo, Palmar, Villatapia, apoyar e incentivar la producción agrícola de nuestros campos para el retorno de la productividad y la sostenibilidad del sector a través de una inversión cuantiosa en invernaderos. Promover los valores de la tolerancia, el respeto, la paz e incentivar al diálogo permanente para la búsqueda de soluciones de bienestar común y valoración humana como cambios de nuevos paradigmas. Diseño de un plan de desarrollo humano, integral, desde la infancia, que garantice la vida mejor para nuestros niños, jóvenes y adultos. Diseño de un plan estratégico a largo plazo para lograr las transformaciones que necesite la provincia, hermanas Mirabal. Por la comisión, reverendo Robinson Mejía, párroco Jesús Buen Pastor, monseñor Freddy González, párroco San Juan Evangelista, Eddie Vásquez por el sector comercio, licenciada Raquel Ortega por el Colegio Dominicano de Periodistas, y el doctor Rafael Santos Baez por el Colegio Médico Dominicano, filial Hermanas Mirabal. Licenciado Octavio Valentín Fernández, alcalde municipal, municipio Salcedo, Vinicio González, gobernador civil y provincial, licenciado Viterbo Cabral, magistrado procurador fiscal, distrito judicial, hermanas Mirabal, Luis Yapur, licenciado Luis Yapur, por el Ministerio de Interior y Policía, y quien les habla, Francisco Eligio Duarte Canán por la Sociedad Civil. Este es el documento que nosotros hemos elaborado, que hemos consensuado, que hemos trabajado. Este es el instrumento. Y queremos entonces ahora pasar a hacer algunas aclaraciones y algunas disquisiciones. Este documento, señoras y señores, plantea lo que una comisión debe hacer. Es bueno que nosotros expliquemos de una manera clara, meridiana. Toda comisión creada, formada en situaciones de conflictos, está para rendir informes. Una comisión no debe ser permanente. Una comisión tiene que abocarse y desembocar, por decirlo así, en propuestas de solución. Una comisión no sustituye jamás lo que es la autoridad legalmente constituida y la autoridad competente para accionar. Una comisión no es más que la búsqueda de salidas ante los conflictos de los seres humanos. Salcedo se ha visto sacudido por una vorágine de violencia peligrosa que nos costó la vida de varios ciudadanos y ciudadanas. Frente a esta situación, el 15 de junio pasado, nosotros surgimos como comisión. Desde ese momento, sin pausas, sin vacaciones, sin dobleces, sin egoísmos, sin principalismos, y de una manera totalmente colegiada, democrática, participativa y entusiasta, estos comisionados nos hemos reunido con todo el que ha podido aportar algo. Hasta ahora, las horas de trabajo han sido grandes. Y los resultados están aquí plasmados, en este documento. Nosotros estamos presentándolo a ustedes. Estamos honrando la palabra empeñada. Desde un principio dijimos, hemos dicho y sostenemos, que íbamos a ser merecedores de la confianza depositada en nosotros. Hasta ahora, ¿qué podemos nosotros exhibir como logros en estos 45 días de trabajo? Número uno, ese 15 de junio logramos parar la hemorragia que prácticamente hacía sucumbir a Salcedo y que nos llevó a niveles prácticamente de holocausto, a niveles de masacre. Esa situación, Salcedo, se convirtió en un estado policial, donde la población sufrió de manera terrible. Nosotros logramos, en prima fase, ser aceptados por ambas partes. Los grupos convocantes de los movimientos tenían sus divergencias. Nos reunimos con todo el mundo y asumimos acuerdos. A partir de esos acuerdos, a partir de ahí, nosotros como comisión, repito, repetimos, nos hemos reunido con todo el mundo. ¿Qué podemos lograr? Se nombró un magistrado, procurador fiscal, un adjunto nuevo. Salcedo, logramos aumentar la logística de la dotación policial del municipio de Salcedo con la entrega de varias unidades motorizadas, entiéndase, motocicletas y varias camionetas. Se dotó a la Policía Nacional de Radio Comunicación. Junto al señor gobernador, se diligenció la obtención de un comedor económico para el municipio de Salcedo como una manera de facilitar y de manera temporaria abaratar, facilitar la adquisición de comida hasta que se construya un comedor económico definitivo en el municipio. Fuimos a Santo Domingo, nos reunimos con varios ministros, en este caso el ministro de Salud Pública, quien nos prometió diligenciarnos algunas acciones a nivel del presidente electo del presidente actual, de cara a un plan posible de desarrollo para el municipio y la provincia en el próximo cuatrenio. En fin, hemos logrado cosas. Y estamos conformes porque ambas partes, hasta ahora, en sentido general, yo pienso que han cumplido con los acuerdos.